El astillero de Cádiz concluye con éxito la reparación del primer crucero... ...tras la reactivación del dique 4. Éxito total, plazo, forma, todo perfecto. Después de casi dos semanas de tareas de mejora y mantenimiento... ...el Carnival Conquest abandonaba este fin de semana la planta de Navante a Cádiz... ...con un aspecto totalmente renovado. Una varada que ha sido la primera que se realizaba con la nueva compuerta del dique 4... ...y que ha servido así para comprobar la efectividad del nuevo sistema operativo... ...montado este verano. En pocas semanas estas instalaciones volverán a coger para su reparación un nuevo crucero. Tiene que entrar un Marela, un contrato de varias semanas, un crucero ya de los que es habitual con nosotros. Antes, sin embargo, llegará para efectuar tareas de mantenimiento el crucero Club Med 2... ...que se alojará en el dique 1, mientras que el dique 4 volverá a ponerse a disposición días más tarde... ...para realizar mejoras en el buque casero Clipper Ibi. Entre tanto, el astillero de Cádiz ultima en estas horas los trabajos en el buque Arsos... ...y en el luz de mar de salvamento marítimo. El mercado está en permanente movimiento, entra un gasero las próximas semanas... ...o sea, un gasero, un velero, tenemos aquí en el dique uno de salida, uno de salvamento marítimo. La semana que viene entran tres nuevos buques, con trabajo de un mes, dos semanas... ...o sea, diversificación total en el negocio. Acuadrado que en este momento han salido los barcos, tienen que entrar... ...ese impas de salida y entrada son tres, cuatro o cinco días... ...que también a la plantilla auxiliar le viene muy bien de descanso... ...porque esto es un no parar... ...y en una semanita ya tenemos otra vez los diques a tope. Buenas expectativas, por tanto, para las próximas semanas... ...en las que se espera además la llegada de una draga y del Fast Ferry... ...volcán de Teidía de la Naviera Armas... ...como anticipo de este último trimestre del año... ...que se espera tenga una importante actividad. ¡Gracias!